ok empezamos vamos a hacer las galletas de navidad hoy en vez de blog vamos a hacer galletas de navidad y diana quien queraba ser bien tú diana va a ser galleta de navidad ok volvemos cuando tengamos los ingredientes preparados los ingredientes que vamos a estar utilizando son un nuevo mantequilla vainilla baking soda o bicarbonato de sodio harina de trigo en la harina de trigo todo uso y sal y se nos está olvidando la taza de azúcar y aquí esto equivale a una taza a una taza ya ya no me hecha vamos a proceder vamos a echar primero la mantequilla con la ayuda de diana con la ayuda de diana vamos a echar la mantequilla una taza de mantequilla dos barras de mantequilla que equivale a 250 gramos de mantequilla la león una mala de o sea Para que se regara, así, así. Diana está haciendo galletas. ¿Qué es lo que está haciendo Diana? Galletas. Entonces, le echamos la azúcar. Y con la ayuda de esta batidora, vamos a batir. Y con mucho cuidado. Va a tener una más fuerte. La velocidad la misma. La otra más fuerte. La velocidad. La velocidad. La velocidad. ¿Qué? Y esa voz. Entonces. Estás haciendo así. Estás haciendo así. Estás haciendo así. Pero tú estás haciendo la... Es a mí que tú me estás batiendo. Sí. Ok. Ay Dios mío. Entonces, ahora. Levamos el huevo. Diana, me busco el huevo, por favor. Regona. Ay. Va a seguir ella. Va a seguir. Quinto. No. Más, tú vas a tener calabesas de suera. Y tú la tuya, mira. La mía. Diana, echa el huevo. Ay. Echa el huevo. ¿Tú no la quieres echar? ¿Por qué no? Porque yo no quiero ensuciar la mano. Qué jugante esto. Y cómo es que tú haces las galletas, dime. Y tú no te quieren ensuciar la mano. Ay Dios. ¿Por qué? Ok, lo hago. Ágame. Espérate que va a salir. ¿Lo vas a abechar tú? Ella sabe su huevo como ganó. ¡Eso! Uh, uh. Es bótalo. Vamos a batir el huevo. Diana, busca la vainilla. Sí. Media cucharadita de vainilla. Ajá, llena eso. Ahí está. Media cucharadita de vainilla. Uh, uh, uh. Ajá, llena eso. Vamos a echarme de polvo de hornear. Vamos a echarle una ya. Que media y media hace. Ok. Ya. Rainbow. Hay tres tazas de harina. Un poco más. Aquí hay tres tazas de harina Se ve ahí Muy cerca seguro Aquí hay tres tazas de harina Y la vamos a echar ahora En la mesa Se ve bien aquí Vamos, Diana la va a echar Aquí sí Echa Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! al freezer. Al freezer lo llevamos. Por una hora. Ya pasó una hora desde que pusimos la masa en la nevera, está fría. Vamos a aplastar. No tenemos el mango, entonces vamos a tener que usar el vaso de un alicuador. Ese es tu rodillo. Ese es el rodillo. Vamos, vean. No, así no, así ya. No, no. Muchos. Mira, es que hizo Diana. Se pegó de la taza. Se pegó de la taza. Estas las vamos a poner al horno, quedó más allí. Vamos a ver cómo quedan estas. A 250, que es el fuego más bajito. Ya teníamos el horno calentado, recalentado. Vamos a ver cómo se hace. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy candle shines so brightly. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. Bueno, se hace la primero. Bueno, brecheros. Miren mi guante, qué lindo. Esto fue un fracaso. Esto fue un fallo porque saben amargas. No sé por qué, pero saben amargas. Saben amargas. Al principio muy bien ellas. Pero el sabor fue amargo. Miren qué lindas quedaron. Quedaron bonitas. Wow. Qué desespero. Miren qué bonitas. Qué desperdicio. Miren qué bonitas, señores. Saben amargas. Pero saben amargas, no sé por qué. No se pueden ni comer. Ay Dios mío. Bueno, uno, uno, uno tiene que seguirlo intentando hasta que, hasta que queden, ¿verdad? Pero bueno, así fue el primer intento, así fue el primer intento, quedaron amargas. ¿Qué era lo que teníamos listo? La bandeja, la galleta. ¿Qué era lo que teníamos listo?